Bueno, esta es la preocupación que llevó a que a través de un fallo judicial se tomara la determinación de encarar en plenitud el tema de la limpieza de la cuenca y todos los distritos que estamos comprometidos, entre ellos Lanús, estos trabajos que ustedes han pedido ver, que realizan los cooperativistas, forma parte de ese programa, entre otros que tienen que ver con el arbolado, en fin, hay otros programas también que son complementarios, el caso de las viviendas que van a reubicar a quienes están ubicados en lo que es el camino de Sirga, que también tiene que realizarse para poder dejar liberada la margen, que es este camino que ustedes ven que en este tramo, por ejemplo, está en su totalidad realizado. Bueno, aquí están realizando trabajos de recolección de residuos o pastos o ramas, pero también lo realizan en el resto del distrito, ¿no? Claro, esto forma parte de un programa que es específicamente de La Ribera. Nosotros como área de servicios urbanos tenemos a cargo todo lo que es el área del barrido de la ciudad, de la recolección de los residuos a través del control también de las empresas que lo realizan, servicios que están tercerizados, como es el caso de las luminarias. Tenemos también el servicio del mantenimiento y el control de los semáforos que lo realizamos a través de un área con personal municipal. En fin, todo lo que hace al tema de los servicios públicos depende de nuestra subsecretaría y lo fundamental es que el intendente Darío Díaz Pérez ha lanzado un programa denominado del Buen Vivir o conocido por los vecinos más como Puerta a Puerta, que es un servicio que brinda al municipio a través de un 0800 donde el vecino se comunica a la municipalidad y coordina, digamos, con nosotros si tiene que retirar algún mueble viejo o enseres o tiene una pequeña poda que hizo del fondo de su casa o una pequeña refacción que hizo también en su domicilio y tiene que sacar hasta un metro cúbico de escombro. Nos llama, coordinamos un día y un horario, así nos lo saca directamente a la calle y lo saca en el momento indicado para que nuestros camiones puedan pasar y levantarlo y no quede, ¿no? Porque eso por lo general incita a que otros vecinos, si eso queda depositado en la vereda, incita a que otros vecinos o quien pasa por ahí pueda seguir arrojando, ¿no?